¡Suscríbete al canal! La fiesta y arde la fogata La pasión se enciende, solo tú haces falta Sentada en la arena, espero tu llegada Le susurro al viento que pronto te traiga Empieza el merengue, me contagia el ritmo Muevo mi cintura y pienso que te digo Baila conmigo esta noche al ritmo de mi cintura Con esta morenita perderás la cordura De repente llegas, de lejos te observo Me guiñas un ojo, te acercas poco a poco Me brillan los ojos, sé que te deleito Tomas de mi mano y entonces yo te digo Baila conmigo esta noche tú y yo Baila conmigo envueltos en pasión Baila conmigo Baila conmigo Acércate y te digo La noche se presta para bailar Tranquila mamita, te quiero besar Tu cuerpo y el mío vamos a juntar Tequila o ron para comenzar La sangre que tú y yo se enciende Ven morenita, dime lo que sientes Y hasta aguanto más contigo Yo quiero estar una noche de locura Vamos a disfrutar Baila con regalos tú y yo otra vez Yeah, yeah Entra en calor Yeah, yeah Baila conmigo esta noche al ritmo de mi cintura Con esta morenita perderás la cordura Oh, 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 oh Rubías, y el maestro, Salvador Marroquín, 2011, Heat Music Records.